¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla. Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Rosy Hernández y siempre es un gusto tenerlos por acá. Hoy amigos quiero que me acompañen porque vamos a preparar unas chamolladas, como les decimos por acá en casa. No sé cómo le conozcas donde vives y no sé cómo lo prepares, pero hoy vamos a prepararlo a nuestro estilo, así como lo preparamos en casa de ustedes. Vamos a prepararlo de dos sabores, de base de jamaica y de pulpa de mango natural, pero puedes hacerlo del sabor que tú prefieras. Aquí la jamaica lo que se hizo fue hervir la flor de la jamaica, se compra unos 100 gramos, se puso a hervir con suficiente agua y ya una vez hirviendo suelta su aroma, su sabor y su color y ya después colamos y bueno, aquí está la esencia. También para las que van a ser de mango, aquí yo tengo mangos, voy a ocupar estos que tengo en casa, yo aquí tengo seis piezas, el mango que más te guste y el mango que tengas en donde tú vivas. Yo aquí tengo manila y tengo otro pequeñito que la verdad no sé qué tipo de mango es, pero que sin duda está muy delicioso, ya los probé. Estos sabores se pueden cambiar, la otra opción que te doy es que si quieres hacerlo también natural, la otra opción es que hagas también con jugo de piña natural y también con sandía, vas a ver delicioso amigos. Pero si no tienes algo natural a la mano, puedes ocupar o se te hace más económico, puedes comprar también tan, toki, fresquibón o algún otro saborizante que tú encuentres de fresa, de piña, de jamaica, de mango, etc, etc, etc. Ocuparemos chamoy, porque por eso se llama chamoyada, porque lleva chamoy, suficiente chamoy y también miguelito, miguelito. Estos ingredientes amigos, si ustedes no los encuentran en donde ustedes viven, espero que encuentren alguna tienda mexicana cercana y puedan encontrarlo. Yo creo que ahí sí pueden encontrarlo. También vamos a necesitar tajín o chile en polvo al gusto. Todo esto también es al gusto. Vamos a preparar la esencia de jamaica y la pulpa de mango, cada uno por separado, con agua y con azúcar al gusto. Utilizaremos palillos, estos palillos que son para helados. Los encuentras en supermercados o si no también en dulcerías, ahí los puedes encontrar. Vasitos desechables del número que tú prefieras. Yo aquí tengo pequeñitos que son del número 5, si no también puedes ocupar más grandes. Este que tengo aquí es del número 10. Así que amigos, vamos a comenzar. Ya saben que en la cajita de información dejamos los ingredientes exactos de cada receta. Lo que hice fue licuar la pulpa con un poco de agua y ya posteriormente colocamos más agua y azúcar al gusto. Aquí más o menos se hizo como un litro y medio de líquido. Más bien lo dejo al gusto de ustedes si lo quieren más espeso o lo quieren más líquido, como ustedes gusten. Y el de jamaica, coloqué aquí medio litro de esencia de jamaica con un medio litro de agua. Le puse como 600 mililitros y coloqué azúcar al gusto igual. Bueno, una vez que ya colocamos, puedes colocarle más agua también. Tú ve checando a tu gusto. Lo que les recomendaría es que con el azúcar, cárguenlo un poquito más de azúcar porque al congelarse el azúcar pues pierde como que un poquito su sabor. Así que pónganle un poquito más de azúcar, más de lo normal por decirlo de alguna manera para que así al momento de congelarse tus paletas tengan un buen sabor. Solamente no te vayas a exceder, un poquito nada más. Yo voy a colocar unos envasos así normales y otros donde voy a colocar un poquito de chamoy y un poquito de tajín o de chile piquín en tu caso para que tenga un sabor picocito. Así que vamos a colocar las paletitas. ¡Gracias! Amigos, una vez que colocamos los palitos en todos los helados, bueno, los que van a ser helados, los vamos a llevar al congelador y bueno, vamos a esperar hasta que se congele. Si lo haces en la noche, puedes dejarlo toda la noche para que al día siguiente ya tengamos unos heladitos listos para terminar de preparar y bueno, aquí yo le puse papel aluminio arriba y sujeté con el palillo para que no se moviera tanto, pero tú puedes hacerlo como tú gustes. Así que una vez congelados, regresamos amigos. Amigos, pues ya estuvieron toda la noche, ya se congelaron muy bien, ya se hicieron helitos. Y bueno, aquí lo que vamos a hacer, unos que tienen chilito, ya junto con la mezcla que se hizo y otros solitos. Así que vamos a hacer uno, lo vamos a ablandar. Yo me apoyo con un poquito de agua, como si fuera base de baño María, pero es agua templada hasta que se remueva de las orillas y listo, miren. Aquí vamos a poder poner, bueno, aquí en casa lo hacemos de esta manera, cada quien lo prepara a su gusto, ¿verdad? Colocamos un poquito de chamoy, colocamos también un poquito de miguelito. Y también podemos colocarle miguelito a nuestra paleta. Esto lo dejamos así, lo vendemos y ya con lo que tenemos en la base se va a ir deshaciendo y vamos a ir disfrutando de una riquísima chamoyada. Sumergimos un poquito, sacamos, igual. Aquí en la base yo pongo un poquito de chamoy. Un poquito de chamoy. También un poquito de miguelito. Y ya colocamos un poquito de miguelito en la paleta si tú gustas y no solamente así en el vasito y con el juguito y demás, bueno, vas a ir remojándolo y vas a ver delicioso también. Así que bueno, estas son dos formas. Acá tengo el que ya tiene chilito, ese va a saber todavía más intenso solamente. Pero bueno, listísimo. Acá. Entregamos y a disfrutar. Sabe delicioso, amigos. Sabe delicioso, delicioso, delicioso. Si le quieren poner tajín también por si les gusta más el picante, pues adelante. Ustedes colóquenle a su gusto. Miren. Sabe delicioso, sabe delicioso, delicioso. Aquí en casa cada que vienen a comprar, pues ya nada más le colocamos esto y listo a vender. Amigos, pues espero que les haya gustado esta idea para hacer chamoy. Pueden hacerlo para ventas. Aquí son en modos chiquitos. La verdad es que porque aquí regularmente lo compran los niños. Y aquí están en los vasitos, miren, para que se puedan caldear con todo lo demás. Y sabe delicioso, delicioso. Espero que se animen a prepararlo porque es muy sencillo y muy, muy rendidor. Puedes hacerlo de los sabores que tú prefieras. Si te ha gustado, no te olvides de regalarnos una manita arriba. Muchísimas gracias si lo haces. Comparte este video, por favor, en tus redes sociales. Me ayudas muchísimo. Y no te olvides de suscribirte al canal porque es completamente gratis. Por ahí abajito hay un botoncito rojo que dice suscribirse. Le damos clic ahí, amigos, también. Y no te olvides de darle a la campanita para que te llegue el aviso o la notificación cada que se suba un nuevo videíto. También tenemos redes sociales por si nos quiere seguir por allá. Por acá mi hermanita nos va a estar poniendo las redes sociales. Donde quiera nos encuentran como Cosas de Rosas. Así que son bienvenidos todos, todos, todos por allá. Yo les quiero mucho, muchísimo, muchísimo. Comenten en la parte de aquí abajo si ustedes preparan achamolladas. O no sé, tal vez ustedes le conocen con otro nombre. Así que comenten en la parte de aquí abajo. Y si lo preparan de una manera diferente, también comenten en la parte de aquí abajo. Porque ya saben que aquí entre todos nos retroalimentamos. Los quiero muchísimo. Dios me los bendiga. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Gracias por ver el video.